Dinero, mujer y poder. De esto nunca falta en las presuntas páginas que tienen en las redes sociales Alfred e Iván Guzmán, los dos hijos del narcotraficante más conocido en el mundo, Joaquín Guzmán. Guzmán, o el Chapo, como también se le conoce, fue arrestado a inicios de año, pero eso no ha impedido que sus hijos sigan alardeando de la vida de lujo que llevan. Si bien CNN no puede confirmar independientemente la autenticidad de estas fotos, todo indica que se trata de ellos. Para los que estudian la guerra que el Estado mexicano libra contra el narcotráfico, no es nada inusual lo que se ve en estas fotos. No es una sorpresa. Muchos de estos personajes y los varones de la droga piensan que son impunes. Silvia Longmire es autora de Cartel, uno de los libros más respetados en el tema, en el que examina grandes organizaciones criminales como la de los Caballeros Templarios. Hay un tipo que me parece lo llaman Broly. Él es miembro de los Caballeros Templarios y es muy conocido en los círculos de las redes sociales, incluso en los medios estadounidenses. Le gusta poner fotos posando con revólveres, enchapados en oro y autos Cadillac, donde sale con sus amigos enmascarados, portando armas desde hace tiempo y nada le pasa. Longmire dice que no les pasa nada porque afirma en México prevalece una cultura general de impunidad. Y debido a eso, los cárteles están usando las redes sociales para, digamos, promover su marca y actividades. Esto incluye mostrar fotos de un estilo de vida extravagante, donde aparecen animales salvajes, autos deportivos europeos y suntuosas fiestas. El periodista especialista en asuntos fronterizos, Idolfonso Ortiz, opina que las fotos exóticas solo contribuyen a la mística que de por sí rodea a los que son miembros de los cárteles mexicanos. Debido a la violencia que impera en México, los miembros de los cárteles son cada vez más jóvenes. Por eso es que tal como un adolescente probablemente alardearía de un partido de fútbol o de conseguir un puesto en el equipo de porristas, estos jóvenes alardean de ser parte de un cartel. Decenas de millas de personas han perdido la vida en la sangriente guerra que México libra contra el narcotráfico desde hace seis años. Es posible que ahora los cárteles estén llevando la batalla al terreno digital. Nick Valencia, CNN, Atlanta.